El Señor mi Dios me presentó ante ti Quiero servirte, servirte solo a ti Quiero cambiar de vida, cambiar de vida Gloria a Dios, mis amados hermanos Es una gran bendición poder compartir a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional De esa palabra poderosa y gloriosa que Dios nos da todos los días para la gloria del Todopoderoso Es así que Dios quiere que cada día podamos nosotros ser bendecidos Bendecidos para bendecir el nombre poderoso de Cristo Jesús Y así queremos hacerlo a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional Para la gloria, honra de su santo, bendito y glorioso nombre mis amados hermanos Y así este San Salvador de Jujuy Transmitiendo para el mundo entero el nombre poderoso de Cristo Jesús Para que usted reciba ese mensaje poderoso y glorioso En el nombre poderoso de Cristo Jesús Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo por todo ello Y nos comunicamos a esta hora con el Ciro Leonardo Moreno Que nos trae toda esa enseñanza Gloria al Señor, amados hermanos, que bendición Que bendición Que ya estemos listos para bendecir al mundo entero En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amados hermanos, es una bendición grande, una bendición poderosa, una bendición misericordiosa Una bendición, amados hermanos Que nosotros estemos a esta hora prestos, dispuestos, deseosos, con sed, con hambre Amados hermanos, de bendecir al mundo entero ¿Qué dirá papito Dios? A esta hora, amados hermanos ¿Sí? ¿Qué dirá papito Dios? De nosotros a esta hora, amados hermanos Que quiere que bendigamos también al mundo Pero ¿Qué dirá papito Dios de lo que tiene para nosotros hoy? ¿Qué tanta tendrá Dios? Amados hermanos, yo quisiera ver por lo menos Qué bueno que pudiéramos ver ese mercado, ese canastillo Amados hermanos, de todo lo que tiene Dios para nosotros en este hermoso día Porque dice que acá ya son nuevas su misericordia Y Él sabe que ahorita estamos con Biblia, con oración, con ayuno Amados hermanos, porque hoy es día oración y ayuno ¿Sí? En visión en Cristo internacional Para la gloria y honra del Todopoderoso ¿Qué no tendrá papito Dios hoy? Como quisiera ver ese canasto lleno Quisiera ver esa mochila llena De lo que Dios quiere repartirnos en este hermoso, precioso y maravilloso día Amados hermanos Porque es una re bendición Gloria a Dios, amados hermanos Y entonces yo le decía que me echara este aquí Para que no me vean el jugo Acá no me van a ver el jugo Que es tu bendito Padre amado, santísimo Dios Esa canastilla que tiene papito Dios Porque así como cada uno Como la mujer se prepara todos los días para hacer un lindo desayuno Para su esposo, amados hermanos ¿Sí? Y entonces Dios también tiene ese lindo desayuno Él dice como hoy es día ayuno Hoy es día de clamor, de ruego, de súplica Hoy mis hijos me vienen a buscar con ese propósito grande De que yo les hable, que yo les muestre Que yo les diga, que yo les enseñe ¿Sí? A que yo les responda Toda la cantidad de clamor que han hecho este pueblo Gloria a Dios por ello, amados hermanos Y mucho más el pueblo de Visión en Cristo Internacional Que viene clamando día y noche, amados hermanos ¿Sí? Y entonces Dios tiene preparado hoy Algo grande para nosotros Algo bueno, algo hermoso, algo precioso De eso podemos estar seguros Y entonces donde yo digo Qué bueno que pudiéramos ver esa Esa, esa, qué tiene ahí ¿Sí? Ahí es como cuando llega la mamá del mercado Con el canasto Entonces uno dice Vamos a ver qué trae mi mamá Qué es lo que trae mi mamá del mercado Entonces uno va a escudriñar lo que trae ¿Sí? Y Dios también tiene ese canasto lleno hoy, amados hermanos Que nos trae algo especial Algo maravilloso Porque lo ha venido haciendo, amados hermanos Y mucho más ahora que estamos buscándolo De esta manera, amados hermanos Cuando estamos preguntando Que estamos obligando al mar ese rompecabezas Formar columnas ¿Sí? A sobre edificar A enseñar Amados hermanos Estas maravillas que Dios ha venido Haciendo cada día Y entonces Bueno, como me pone él Cada cosa esa, mi hijo Es como una nueva promesa Entonces, ¿qué vamos a tener para hoy? Ayer no tuvo Oiga, ayer no trajo un canasto Pero un canasto lleno Ayer hermano Un canasto pero lleno No una canastilla El canasto Ayer fue un canasto muy lleno Cuando me dice que estamos cumpliendo años Ayer Y estaba cumpliendo años También la pastora Tania, hermanos Y eso fue un canasto Pero lo que cosa más impresionante Lo de ayer, amados hermanos Y entonces ayer Mire, mire Mire, por ejemplo El caso de ayer Que nos tenía Dios Algo que no esperábamos nosotros comer ayer ¿Qué? Tremenda torta Amados hermanos Ah Creo que nadie esperaba Simejante comillota Tan linda Tan hermosa Tan preciosa Tan maravillosa Tan deliciosa Amados ayer Amados hermanos Cuando yo me levanto Y ahora Voy a empezar mi programa Cuando decía allí Hermanos Un título Que visiones que hizo Estaba cumpliendo año ayer Y entonces Bueno, digamos hoy ¿Eh? Y encima eso El cumpleaños De la pastora Tania Amados hermanos Que se lo tenía también calladito Por ahí guardadito Tampoco lo había dicho Y entonces mire Que nadie esperaba Simejante sorpresa De comer tremenda torta ayer Amados hermanos Y eso es lo que dice La palabra de Dios Que caía Es nueva su misericordia Y nos trae Grande sorpresa Amados hermanos Entonces ayer La misericordia fue Grande Pero la sorpresa Fue mejor ¿Sí? Tremenda torta Amados hermanos Nos hemos comido ayer Gloria a Dios Por ello ¿Qué nos comeremos hoy? El postre Oiga Hoy nos trae Dios dando un postre Nos trae Dando un jugo Eso rico Amados hermanos ¿Sí? Y cuando le hablo De jugo rico Le hablo por ejemplo Una malteada Y esa malteada Es en Colombia Amados hermanos Por acá le llama Malteada Oito malteada Pero con otra cosa En cambio La malteada de Colombia Ah caramba Hermanos Son palabras mayores Es algo muy rico Es un jugo muy hermoso Muy sabroso Gloria a Dios por ello Amados hermanos Saludamos a esta hora Hoy con Biblia Con oración Con ayuno Hoy que es día Hoy es día Hoy es día de arrepentimiento De consagración Hoy es día De humillación Hoy es día De contristarnos Hoy es día Amados hermanos De venir a la presencia De Dios Amados hermanos Este Como le explico mejor ¿Sí? Porque hoy es el día Amados hermanos De venir con reverencia De guardar reverencia Delante del todo poderoso Saludamos a la pastora Tania Amados hermanos Hoy que debe estar Bien feliz Y contenta Porque ya cumplió Un año más de vida Claro Un año más viejita ¿No? Entonces sí Un año más viejita Me dijo la pastora Tania Hoy porque cumplió Un año más de vida ¿Sí? Y bueno Gloria a Dios por ello Amados hermanos A ella y la familia Vilca Ramírez Anselma y todos ellos Saludamos también A la pastora Elizabeth Y el pastor Elga Que están en Jujuy Gloria a Dios por ello Amados hermanos Sí La pastora Gabriela Gloria a Dios por ello También estamos saludando A esta hora La pastora Celia Con su familia Dígame bien En el nombre Por eso Con sus hijas Y su hijo Elías Saludamos también A esta hora Amados hermanos A todos los hermanos A hermano Enrique Con su esposa Con sus hijos Y toda su familia Gloria a Dios Porque también están ahí Esperando Felices Contentos Gozosos A esta hora Como también Lo está Su familia Porque ahí va Él se congrega Pero va Su familia A congregarse Mis amados Hermanos También saludamos A esta hora Amados hermanos Gloria a Dios por ello Al pastor Daniel Silvestre Que está allá En Cochabamba Allá está con el hermano Luis Con el hermano Secundino Con la hermana Bolonia Con el hermano Pedro Con las niñas Que también le están sirviendo a Dios Gloria a Dios por ello Amados hermanos Saludamos también A Toño A Nidia Que son unas personas Que están ahí Como puntales En la iglesia Me cuentan Sí Estaba la hermana Raquel La hermana Máxima Que más me han contado Que están allí El hermano Pablo Que son de los que No saben faltar Amados hermanos Gloria a Dios por ello Gloria a Dios por ello Que también están hoy Entregando su cuerpo En sacrificio Vivo como no fragante Grato a su presencia Santo Santísimo Dios También entrega Saludamos a También amados hermanos A Sandra Que está allá En Santa Cruz Con la familia Dígame bien La familia Espinosa Eso es una bendición Amados hermanos Gloria a Dios por ellos Porque ellos se han sostenido Se están sosteniendo Aunque sin pastor Digamos sin pastor físicamente Porque el pastor es Jesucristo Que está con ellos todos los días Y gloria a Dios por ello Amados hermanos Es una bendición Gloriosa y poderosa Lo que está Aconteciendo con ellos allá Sí Y dando testimonio Para la gloria y honra Del todo poderoso Amados hermanos Es una re bendición Que en este día Nosotros Tengamos Tengamos apetito Oigan Tengamos apetito Para que Digamos Teniendo más sorpresa Ayer Yo no sé cuánto Tendríamos apetitos Amados hermanos Y la sorpresa Ayer con tremenda Torta Amados hermanos Que nos mandó a regalar Papito Dios ayer Que era el día De cumpleaños Visión en Cristo Internacional Como también De Tania Entonces nos dio Una sorpresa a Dios Ayer Y la sorpresa Fue tremenda Torta Que no esperábamos Entonces Teníamos apetito Para comer Hoy tenemos que tener Apetito Para el día de hoy Y cada día Tenga usted apetito Pero para recibir Las cosas de Dios No para comer Las cosas mundanas Ni mucho menos Cada día Tenemos que tener Ese apetito Amados hermanos Para recibir a Dios Apetito espiritual Oiga Tenemos que tener Apetito espiritual Hoy Tenga usted Apetito espiritual Pero tenga también La El corazón dispuesto Para recibir Lo que Dios le quiera decir Hermanos Porque no sabemos Estamos escalando Cada día Para subir al cielo No estamos Sobreificando No estamos Columnas Todavía Ni columna Del evangelio Ni columna De Espiritual Ni tampoco De una congregación Esto lo que Venimos enseñando Amados hermanos Para la gloria Y honra Del todo Poderoso Si usted Es capaz De hacer columna Y si usted Puede en realidad Hacer para escalar Y subir Cada día Buscando Esa dirección Poderosa Y gloriosa En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Entonces Continuando Con el evangelio De Cristo Porque es lo que Nosotros Tenemos que presentar Si No Lo que diga Digamos Porque mucha gente Se pega de la palabra Mucha gente Se pega de Pablo Se pega de todos Los profetas Gloria a Dios Por ello Pero hay un profeta De profetas Amados hermanos Que es el que más Nos interesa Para esta época Y es el que van a reclamar Porque todos los profetas Hablaron de Cristo Si Pero todo el mundo Se dedica a hablar Simplemente de los profetas Pero no hablan De Cristo Que es el mayor De los profetas Amados hermanos Y que fue lo que Cristo nos mandó a hacer Que es lo que Él quiere que hagamos Dígame bien Que es lo que Él quiere que hagamos Para que por medio De Él Nosotros Vamos a ser Salvos Y tener Ese salvoconducto Oiga Ese salvoconducto Para poder Oiga Porque la Biblia No es el Padre Sino por mí Hay que tener Salvoconducto De Cristo Si Para poder estar seguro Amados hermanos Pero lo que yo Tengo reclamando Lo que yo más Más reclamo Más hago hincapié Es que Lo de Cristo No lo vemos En la tierra Que es lo que me preocupa A mí Amados hermanos ¿Por qué no vemos El Evangelio de Cristo? Vemos el Evangelio De los hombres Vemos el Evangelio Escuchamos el Evangelio De los institutos Escuchamos el Evangelio De los seminarios Escuchamos el Evangelio Amados hermanos De los que son La Universidad Cristiana Escuchamos el Evangelio De las congregaciones Escuchamos el Evangelio Terrenal Escuchamos el Evangelio De emoción Escuchamos el Evangelio De ilusión Si Escuchamos el Evangelio Comercial Pero el Evangelio De Cristo Amados hermanos Ese no se escucha Ese no se oye Ese no se ve Ese no se entiende El Evangelio De Cristo Está muy lejos De nosotros Mis amados Hermanos Y Él dijo muy clarito Porque ejemplo Les he dado Para como yo hice Hagan también Vosotros Vosotros Vaya bien Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Nosotros? ¿Qué Evangelio Nos va a llevar A nosotros? Cuando usted Oye esto Como muchos Me han dicho Bueno pero es que El pastor no está Dando a nosotros Como hay una cantidad De Evangelio ¿Cómo es eso hermano? ¿Cuántos Evangelio Entonces son? No hermanos Yo quiero que usted Tenga Que ponga mucho sentido Que usted le ponga Mucho sentido A esto Porque Evangelio Creó Dios Uno solo Pero el hombre Lo fracionó En distintas Oiga En distintos Evangelios Cada quien Hizo el Evangelio Como los partidos Políticos ¿Sí? Van a sacar Un presidente Y cada quien Va sacando hermano Su propio partido O van a elegir Alcalde O gobernador Y cada quien Saca su propio partido Para lo último Termina negociando Con el que va a ser El candidato ganador Para que después Le dé una curul Eso se llama curul Cuando usted Está buscando Para poder tener O sea Políticamente Se llama curul O sea Una secretaría Alguna cosa Por ahí está buscando Ese es el negocio Que se hace Entonces con Dios Lastimosamente Amados hermanos Toca decirlo Parece que estamos Haciendo las mismas Las mismas cosas Cuando hablamos De una cantidad De doctrinas Una sopa Que se ha formado De doctrinas Religiones Este En universidades Seminarios Misiones Entonces Haciendo Una sopa Una sopa Amados hermanos Que no sabemos Ni al fin De que se trata La sopa Y lo que estoy Pensando yo Con temor Con miedo Si Es Que clase de sopa Le estaremos guardando A Cristo O que clase De sopa Tenemos preparando Para su venida Que clase De sopa Amados hermanos Espiritual Estamos hablando Dígame usted Cuando llegue Cristo Yo quiero que le ponga Sentido En el momento Que llegue Cristo Y van saliendo Por ejemplo Los unitarios Aquí estamos Señor Que nosotros Somos los verdaderos Si Así hemos enseñado Porque así lo dijo Pedro Y así lo dijo Pablo Y luego Salen los trinitarios Bueno Aquí estamos Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Esperando su venida Si Bueno Pero tú ¿De qué sos? Sos trinitario ¿Pero de quién? Ah no Yo soy bautista El otro Yo soy El otro ¿Cómo se llama? El uno es bautista El otro Dice Yo soy Señor Pentecostel O pentecostal No sé cómo Que le llaman a eso Si El otro Dice Yo soy Sabatista Bueno Y va saliendo Cada uno A ver Cada quien Presénteme su obra Va y verá Amados hermanos Cuando Cristo Vaya a probar Cada plato Dice bueno Pues que Ninguno de estos platos Tiene sabor Si Y usted Yo soy testigo de Joa Vea que bueno Cada quien va sacando Su plato Para que él Agarra la cuchara Y se mete una cucharada De cada sopa De esa sopa Que trajeron De doctrinas Y engaño De confusión De mentira A ver que le va a saber La sopa Papito Dios Hermano Yo tengo miedo A eso Porque como le cambiamos La fórmula A su pan Y le hemos cambiado La fórmula A su sopa La sopa También se le cambió La fórmula Entonces ahora Que usted pruebe Cada sopa Que él pruebe Cada sopa Y ese miedo Que me da Que él diga No me gusta Ninguna de estas sopas Que ustedes me han preparado Ninguna de estas sopas La tiene mi fórmula Ahora hermanos Estamos enseñando El evangelio A una Para que nos Congreguemos A una Que es la que Trae la voz De visión En Cristo Internacional Porque era una iglesia Revelada directamente Por él Y entonces Yo estoy Diciendo esto Alertando al pueblo De Dios Para que no llegue La venida de Cristo Y tenemos nosotros Todavía Experimentando sopas Creyéndose Con nuevas doctrinas Creyendo Que su doctrina Es la verdadera Y le vamos A preparar Le vamos A mostrar al Señor Una cantidad De sopas A ver Que dice Papito Dios A ver Que dice Cristo Esta es La sopa verdadera No Señor La planta Que no plantó Mi padre Será desarraigada Dice La palabra De Dios Yo les he venido Comentando Que tenemos Que unirnos a una Como lo dice En Isaías Cuarenta y tres Nueve ¿Verdad? ¿Por qué? Les expliqué Amados hermanos Lo que está pasando Con el ecumenismo Que ellos Si se están ordenando Y ojo Que no van a presentarle Un plato Mejor a Dios Que es el miedo Que yo sigo teniendo Aunque ellos No tienen el Espíritu De Dios Ni el Espíritu Santo Pero como ellos Están ordenando Entonces Ahí tenemos Que estar pendiente De eso Amados hermanos Que no sea Que ellos Me van a presentar Una sopa Mejor que la nuestra O no una sopa Porque acaso Vamos una sopa Acá no sabemos De quién Quién tiene la razón ¿Qué tal Que esto El ecumenista Amados hermanos Lo cancelamos Un millón de veces En nombre de Cristo Jesús Le presenten a Cristo Cuando venga Un plato mejor Y cuando él diga No Este plato Me gustó más Este plato Está mejor Este plato Asimila más Mi sabor Me gusta más Está más A mi gusto Y esto De la sopa De los cristianos ¿Dónde está? No No me gustó ninguna Ay señor Ay señor Eso sí Que se pone Bien difícil Amados hermanos Y a eso Sí le tengo yo miedo Yo le digo Que hermano Yo Le he cumplido A Dios Con la misión Para la gloria Y honra Del todopoderoso Él me lo ha confirmado Me lo ha mostrado Me lo ha enseñado Pero no me trae La felicidad Que yo quisiera tener ¿Por qué Amados hermanos? ¿Por qué? Porque lo bueno Fuera que yo dijera O que me diga Dios Usted me cumplió Con la misión Mijo Y hizo lo más Importante Me unió Las iglesias Le estoy clamando A los pastores Que vengan Sí O que se Sintonicen Con la voz De visión En Cristo Internacional Y entonces Entremos A preparar Una sola Un solo plato De comida De tal manera Que cuando venga Dios Diga Qué cosa más sabrosa Estos Sí supieron cocinar Y estos Sí me cortaron Lo que yo quería Pero no que venga Papito Dios Y le vamos a presentar Cada uno un plato Como al político Le digo de nuevo Al político Cada partido político Le presenta Un plato Al candidato Sí Es cuando el candidato Empieza a decir Me gusta este Me gusta este Me gusta este Y los demás Bueno hermano Yo no quiero que el Cristo Venga Y nos encuentre Con una cantidad De platos Amados hermanos Y cuando él empieza A probar Ninguno de los platos Que los que pensaban Que eran de sana Otrina Y que enseñaban La verdad Diga Dios Ninguno de estos platos Quiero yo Ninguno de estos platos Me gustan Ay Dios mío bendito A eso le tengo yo miedo A eso estoy llamando Porque nos unamos A una Le preparemos al Señor Un pueblo bien dispuesto Dice la bendita Y gloriosa Palabra de Dios Y le preparemos al Señor Un pueblo Bien dispuesto Mis amados hermanos A donde estará Ese plato Cual de las doctrinas Tendrá el plato Que Cristo le va a gustar Y diga Este es el plato verdadero Cual de las doctrinas Hermanos Usted que me está viendo Que me está viendo Y me está escuchando Cual de las doctrinas Tendrá el plato Verdadero Que agrade Mi Señor Cuando venga Y le podamos decir Aquí estoy Señor Yo soy trinitario Yo soy unitario Si Yo soy de la seta Tal De la doctrina Tal De la religión Tal Y él va a venir A probar Sus platos Y diga Este es el verdadero Plato Amados hermanos Hola Que en ese plato Este usted Lo que estamos haciendo Hermanos hermanos Oíganme bien Esto viene directamente De lo alto Y lo estoy invitando Amados hermanos Que preparemos Un solo plato Para él Un solo plato Que nos dé más certeza Y más seguridad Entonces si preparamos Una cantidad de platos Que es lo que estamos Preparando La Dios hoy Pero vamos a ver Quien condimentó Ese plato Que le hemos echado A ese plato Le hemos Hecho el plato Con propuesta Es el plato Es el plato de comida Con buena propuesta Con sanidades Con milagro Oiga Con preparación real Que tendrá ese plato Salvación Restauración de hogares Que tiene ese plato Restauración de los hijos Recober los hijos desamparados Esto es lo que se compone El plato Amados hermanos De cosas como esta Para que ustedes Lo tengan en cuenta De cosas como esta Es lo que él está esperando Que nosotros le preparemos A ver si usted Que me esté escuchando Mis amados hermanos Está preparando Ese tipo de plato Ay si que me gusta esto Porque a mí me ha mandado Dios A que yo vaya probando Los platos Oiga Como mensajero de Dios Dios si me ha mandado A mí a probar los platos Vaya a ver Que platos Están preparando Mis hijos Los testigos de Jehová Ya yo Los unitarios Los trinitarios Que plato Ha probado Mis hijos Usted De los sabatistas Que dicen que guardan El día de reposo Pero es el día Que más trabajan Porque es el día Que alaban a Dios Y entonces ¿Qué reposo Estarán guardando ellos? Si cuando uno Va a reposar Hermano Es como cuando usted Baja la comida De la olla Del fogón Y la comida Está recaliente ¿Y qué hay que hacer Para poderla servir? Para poderla comer Pues déjela reposar Hermano Porque esa comida Está echando humo Eso está recalentado Y entonces ¿Cómo hacemos? Usted no puede agarrar El plato y comer Ustedes Mire a ver Cómo usted va a comer El plato Que se bajó el plato Y va a agarrar A comer ahí mismo No hermano Eso es que primero Baja lo que repose Para poderlo comer Para poderlo servir Y comer Eso se llama reposar Pero los sabatistas Dicen que ellos Según ellos Dios Los ha mandado a reposar Y es el día Que la pasan Todo el día Alabando Y glorificando a Dios Entonces ¿Cómo va a hacer Reposo eso? Es un simplemente Nombre Hermanos hermanos Yo he probado Como le digo De varios platos No he asistido A su doctrina Hay un plato De los israelitas ¿Sí? Los israelitas Porque ellos Andan con un manto La mujer anda Con un manto largo Los hombres Van a crecer la barba Tengo gran Grandes amigos Tuve muchos amigos En ellos ¿Sí? Es otro plato Amados hermanos Diferente Entonces De todos Yo consultando Pero No sé No sé Amados hermanos ¿Qué plato Le guardaremos A Dios? Con tanta doctrina Tantas religiones Hermano A ver cuál Está guardando El plato Mejor para Dios Hay un plato Que De los musulmanes Yo quiero Que usted entienda Esto Cuando le hablo De estos platos Ninguno De estos platos Está servido En el color Del plato Que Dios quiere Oiga Ninguno De estos platos Tiene el color Que Dios mandó Y el color Que Dios mandó Por ejemplo Es el color blanco ¿Sí? Y entonces Cuando les hablo De tantas doctrinas De tantas De esta sopa Y ninguno Está vestido Como Dios manda Que es el color blanco Que mandaba El maestro Jesucristo Como andan Los ángeles Como andan Los veinticuatro ancianos Como anda El sol Como anda La luna Como andan Las estrellas Que están vestidas Y hay un solo color Y es el color Blanco Pero cada doctrina Tienes Una revoltura En sus colores Nadie está vistiendo Como Dios mandó Como manda Él lo mandó Por medio De Del arco iris Que es el color Que él sacó Porque él A cada día Que él hizo Leyó Un color A cada día Leyó su propio color ¿Sí? Por ejemplo Hoy es El color amarillo Que es el día Ayuno Que es el día Jueves Y es el color amarillo No le voy a hablar De los colores Para que usted No se acabe De confundir Yo quiero que usted Me diga ¿Usted por qué No viste El color Que Dios mandó El color Del arco iris Son siete días De la semana Y a cada color A cada día Le dio Su color ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Cuando venga Cristo Es lo primero Que él Vamos a mirar Cuando vea Esa cantidad De platos Dice Pero ninguno Tiene mi color Todo el mundo Se considera cristiano Pero no visten Como Cristo Del color Que deberían De vestir Y el color Que le corresponde A cada día Ay Esto sí Que se pone bueno Entonces Yo lo digo Para que vamos Corrigiendo los platos Porque la Biblia dice Amados hermanos Congréguesen a una Todas las naciones Y júntense En todos los pueblos Oiga ¿Quién de ellos Hay que nos dé Nueva de esto? Y que nos Oiga Nos haga oír Las cosas primeras ¿Cuál de ellos Está vestido Mi hijo De mi color? Ninguno señor Entonces ¿Cuál de ellos Ha creído? Ninguno señor ¿Cuál de ellos Ha entendido? Ninguno señor Yo como mensajero De Dios Amados hermanos Yo no les voy A ustedes a engañar Ni les voy a decir mentira Ni les voy a decir A usted Lo voy a Voy a hablar bonito De usted No Yo hablo De lo que yo Me he encontrado Lo voy a decir Por ello Amados hermanos Yo hablo De acuerdo a ello Hay una canción Que me gustaría Que la pusiera El pastor Erga Como fondo Musical Si Y dice Señor Dame tu dirección Así llama Es un Un lindo Bolero ranchero Si Y entonces En ese Ahí Ese disco Me lo dio Dios Justamente Cuando me mandó A cumplir la misión Si Y ahí estoy Explicando Lo que yo he encontrado Han hecho El evangelio Una simple Religión O un evangelio O un evangelio De montón Que es lo que Están predicando Todo el mundo Hoy A ver si usted Es inteligente Y me está Escuchando Y dice Ora Ahora si estoy Entendiendo Lo que este hombre Nos está queriendo Decir este Mensajero de Dios En realidad Nosotros nos vestimos Como cristianos Entonces ahí Hay una cartilla De los libros Que Dios Escribió Por mi mano Que se llama Si Cristo Está vivo ¿Por qué Los cristianos Andan De luto? Oiga Si Cristo Está vivo ¿Por qué Los cristianos Andan De luto? Que bueno Que alguien Me diga Yo estoy Leyendo Esa cartilla Y la estoy Poniendo En práctica Vaya Y verá El problema Tan tremendo Amados hermanos Porque nadie Está colocando En práctica Eso Y ahí Yo estoy Explicando Eso Entonces Me he sentido Rechazado Despreciado Y tuperado Que es lo que Yo cuento En la cartilla En la canción Por enseñar El verdadero Evangelio Que es lo que Trae visión En Cristo Internacional Una emisora Que trae Propuestas Promesas Y proyectos A corto Mediano Y largo Plazo Eso es lo que Nosotros Venimos enseñando Para la gloria De Dios Si Y eso es lo que Dios mandó Hacer En la Biblia También encontramos Proyectos Propuestas Y promesas Proyectos Y propuestas También A corto Mediano Y largo Plazo Porque la Biblia Está llena De promesas Pero La pregunta Es Oiga Si Dios De orden De orden Y crea La más Grande Creación Oiga La más Grande Creación Que Dios Nos ha dado Por ejemplo Como el sol Que nos Abarca Todos La luna Nos abarca Todos La vemos Todo Las estrellas Nos abarca Todo Y la vemos Todo Y para Que no Nos fuéramos A confundir Dios Hizo el sol La luna Y las estrellas Con el mismo Color de vestimenta Para que la veamos Día y noche Pero sin cambiar Es el color Del vestido Porque los cristianos Que somos La luz Del mundo Porque no Tenemos La misma Vestimenta Hablo De la vestimenta Tanto física Como la Vestimenta Espiritual Pregunto Con este Poco Plato Platos Que se han Formado En la tierra Ocasionado Por las Doctrinas Religiones Y setas Y todo ¿Qué pensará Dios hoy? ¿Quién Me estará Representando En la tierra? ¿Cuál será Mi digno Representante En la tierra De tantas Doctrinas? Si todas Están vestidas De color Negro Oscuro Opaco Gris Color Café ¿Sí? Entonces La pregunta Es hermano ¿Será cierto Que estamos Honrando A Dios Nosotros? Honrando El patrón Cuando Terrenalmente Vemos acá Uno uniformado Amados Hermanos La policía Está uniformada Y usted Con solo Verlo Dice Ese que viene Allí Es policía Los soldados Están uniformados Y esto A nivel mundial Las monjas Están uniformadas Los médicos En los hospitales Están uniformados Las enfermeras Y el cristiano ¿Dónde Tiene El uniforme? Usted Dice Este que viene Aquí Es cristiano Quizás Porque trae La biblia Algunos Traen La biblia Otros Si la traen Es por ahí Metido En un bolso En una mochila Como que hasta eso Les da vergüenza Que lo vean Quizás Para que no les dañe Esto Quiero que le ponga Sentido Mis amados Hermanos En cambio Nosotros Los cristianos Mire Que problema Yo lo digo Como misionero Que soy Mis amados Hermanos Cuando llego A las A las fronteras Si Cuando llego Una migración Y oiga Entiéndame Esto Llegan Las monjas En la fila Que doy En algún avión Curas Y también Monjas Cuando va a pasar El cura De una Pasa El pasaporte Y eso Es que ellos No pasan Ellos no llenan Pasaporte Como nosotros Ellos tienen Una credencial No sé Cómo Será la cosa Y esto Es lo que yo Quiero que ustedes Me entiendan Ellos pasan Una credencial Si Y a veces Ni eso Les piden Llegan A la cola Reverencia Le dice El policía Que marca eso El que sea Ya El que sea Reverendo Unos días Bien pueda Pase Y él Va pasando Con unas Credenciales A veces Ni eso Les miran Las monjas También van Pasando Tienen una Credencial Especial No sé Cómo será Eso He querido Tratar Por tener La oportunidad Hablar con Un sacerdote De esos O con una Monja De esa Dígame Usted Por qué No pasó Ningún documento O pasó Un papelito Allí Y eso Únicamente Siga Sí Bueno Porque nosotros Que somos La luz Del mundo Que somos Los especiales Nosotros Amados hermanos Que podemos Alguien puede decir Del policía Que esté allí O lo que estén allí Sentados Sellando Ay hermano Venga Que le pare Tenía un fuerte Dolor de cabeza Y solamente Cuando usted Se paró aquí Al frente mío Para que le sellara Eso Su pasaporte Se me quitó El dolor de cabeza Se me quitó La enfermedad Que tenía Nosotros Tenemos la unción Tenemos el poder Tenemos amados hermanos La luz Porque somos La luz del mundo ¿Por qué Eso no se da Con el cristiano? ¿Por qué? La monja Tiene su propio Uniforme El cura Tiene su propia Tiene su sotana Hay una cosa Que se ponen aquí Yo no sé Cómo llamar a eso Que se ponen aquí En el cuello ¿Sí? Y claro Con solo velo Dicen Este es un monseñor Este es un cura Dígame bien ¿Y por qué Nosotros los cristianos No tenemos credencial? ¿Por qué No tenemos credencial Nosotros? Ahora ¿Qué ha pasado Conmigo Amados hermanos? Cuando paso Mi credencial Como pastor Misionero ¿Y qué me han dicho Los policías? ¿Y qué me garantiza A mí que usted Es un pastor Misionero? ¿O que únicamente Trae nomás Una credencial allí? Oiga Póngale bien Cuidado a esto ¿Y por qué No le dicen A la monja ¿Y qué me garantiza A mí que usted Sea monja? ¿Por qué No le dicen Al cura? ¿Y qué me garantiza A mí que usted Sea un cura? En cambio Al cristiano Le preguntan Y que A mí ya me lo han preguntado En varias fronteras ¿Y qué me garantiza A mí que usted Es Misionero ¿Verdad? Otro me han preguntado ¿Usted es de los buenos O de los malos? ¿Cómo así? Sí Es que vienen Unos misioneros Que se hacen pasar Por misioneros Y que no son muy buenos Hay otros Que sí tienen Buena reverencia Mire Mire hasta donde Estamos atrasados Nosotros Hasta donde Estamos estancados Nosotros Hasta donde Nosotros estamos Siendo rechazados ¿Y qué estará diciendo Papito Dios? Ustedes se dedicaron Jue A formar partidos ¿Sí? Como partidos políticos Entonces Los testigos De Jehová Formaron su propia Su propia Partido Político Supuestamente Para presentárselo A Dios Los unitarios Forman su propio Partido político Los trinitarios Los trinitarios Pero es que los trinitarios Se dependen de varios Porque los Los abatistas Son trinitarios Los Almentistas Son trinitarios Y ahí para allá Los israelitas Son trinitarios Pero otro partido Pero otro partido Totalmente Político Diferente Ese es otro partido Que le va a presentar A Dios Todo el mundo Está presentando Su partido A Dios Y la vida nos dice Congréguense A una Todas las naciones Y júntense En todos los pueblos Lo estoy explicando Usted dirá Pero por qué El pastor Muele tanto Esa palabra Cada día Se la explico De diferente manera Porque aquí Lo que quiere Dios Hermano Es que nosotros Tengamos una sola Identidad Y que nosotros No conjuntamos Al pueblo ¿Sí? Ay qué bueno Que Dios me eligiera A mí como presidente O me ira La participación De un país Porque yo le he mandado Proyectos a todos Presidentes Pero conmigo Se arreglaría esto Amados hermanos Como mensajeros de Dios Yo reglamentaría esto Y a mí me tiene que Presentar un proyecto Propuestas y promesas Cada partido Político Espiritual Que andan buscando A Dios A mí cada uno Me tendrá que hablar Completamente Diferente Ahí me presenta La propuesta ¿Qué es lo que Usted le trae a Dios Hermano? ¿Qué es lo que Usted está preparando Para Dios? Ahora dígame ¿Cuántos años Tiene usted trabajando Para Dios? Tanto ¿Y cuántos peldaños Ha subido? Porque usted está Trabajando Para subir al cielo Se supone Que usted tiene que Ha subido Ya varios peldaños Por ejemplo Cuando Nos matriculamos Para la escuela Empezamos en Kinder En cero Vamos a suponer Que la primaria Es apenas una preparación Pero empezamos A hacer primaria Y la primaria Y la primaria Se va avanzando ¿Verdad? Primero empezamos En primero de primaria Luego el segundo año Segundo de primaria Pero de primaria Pasamos otro escalón Que se llama Secundaria Y de ese escalón Subimos a otro escalón Que se llama Universidad Entonces ¿Dónde están los escalones Que han subido Los cristianos? Que me dicen Que llevan años Que llevan iglesia Tienen radio Tienen televisión Tienen todo Pero ¿Dónde están Los escalones Que han avanzado? ¿Dónde están Las propuestas Que usted dice Bueno Los que han creído En mí Mira lo que están haciendo Mira lo que están haciendo ¿Ah? Pero esto nos está dando Vamos hermanos Y esta es la parte Que yo estoy reclamando Cada quien se dedicó A crear un partido político Cada quien Ha preparado una comida A su gusto A su manera A ver Qué plato va a probar Papito Dios Y cuál es el plato Que más le va a gustar Esto quiero que le pongamos Mucho sentido Pero Si nos unimos a una Como dice la palabra En Isaías 43 9 Amados hermanos Entonces Ahora sí Dios va a recibir Un solo plato Y no vamos a tener Partidos políticos Sino que nos vamos a ordenar De tal manera A unir De tal manera Que cuando pasemos Las fronteras Nos va a pasar Nos va a tocar Como los Sacerdotes De Que no son ni de Dios Los curas ¿Sí? Pero ellos tienen Una organización Amados hermanos Y lo que es más tremendo Tienen organización Y tienen Poder Ellos tienen poder Amados hermanos Quiero que tú lo entiendas Amados hermanos Bueno Algunos En algunos países Han perdido el poder Pero es porque ellos Se han Este Bueno Se han metido en cosas Que no quiero meterse Y algunos han quedado Como ladrones O algo por el estilo Pero ellos siguen Siempre ordenados Amados hermanos Y por eso Pueden pasar Las fronteras Y nosotros Que somos La luz del mundo Estamos más Desordenados De lo que usted Se puede imaginar ¿Sí? Y yo por lo menos A mí me dio duro Porque cuando Dios Personalmente me dice Mi hijo Si Cristo está vivo ¿Por qué los cristianos Andan de luto? Ese es el título De un libro Que me va a escribir Y así fue Y siempre yo he preguntado Por este desorden Amados hermanos ¿Por qué los cristianos Nunca nos hemos podido Ordenar? Ni siquiera para vestir Ni siquiera para vestir Cada quien viste A su manera Y la Biblia nos dice Congréguense en a uno Todas las naciones Y júntense En todos los pueblos ¿Quién de ellos Hay que nos dé Nueva de esto Y que nos siga Nos haga oír Las cosas primeras Presente sus testigos ¡Ay! Entonces ahí salen Los testigos de Jehová Presente sus testigos Entonces tenemos que Presentar los testigos de Jehová A quien vamos a presentar Son los únicos que tienen Tienen su comilla En nominar testigos Testigos de Jehová ¿Ah? Oiga Y los demás Y los demás ¿Dónde están Amados hermanos? ¿Ah? Y nos sigue diciendo Oiga Nos sigue diciendo ¿Quién de ellos Hay que nos dé Nueva de esto Y que nos haga oír Las cosas primeras Presente sus testigos Y justifíquense Oigan Y digan Verdad Es Ahora sí Verdad es ¿Por qué? Vea hermano Venga le cuento algo Cuando usted ve a estos hombres De blanco Que andan vestidos De blanco Hermano Acérquese a ellos Y verá que su enfermedad Se le quita Los médicos Van a decir Tráigame a esos hombres Vestidos de blanco Hermanos Que visten Como el sol Como la luna Como la estrella Como los 24 ancianos Como los ángeles ¿Sí? Tráigamelo Para que haya milagro Aquí en iglesia hermano Porque aquí hay una cantidad De gente que está muriendo Un poco de enfermos Tráigame a estos de blanco Y verá que desaparece Ahora mismo la enfermedad Ya en el hospital En la casa En los hogares En la familia Cuando pasen Estos hombres de blanco Por la ciudad Por la calle Hermanos Saquen los enfermos Póngalos afuera Porque va a haber sanidad Va a haber milagro Creativo y sobrenatural Oiga Cuando pasen Estos hombres de blanco O por donde ellos pasan Ya no hay más delincuencia No hay cantina No hay nada de estas cosas Burger Todo eso desaparece Eso fue lo que Cristo mandó Hoy Aunque vistan de blanco No va a pasar nada No va a haber milagro No va a haber nada Porque esto está blanco Por fuera Pero por dentro Dijo el maestro Jesucristo Están blancos por fuera Pero por dentro Están llenos de qué De inmundicia Hermanos y hermanos Ay que triste Vamos a tener que hablar Así el evangelio De esta manera Porque yo por lo menos Como mensajero de Dios Tengo muy poco Hay que hablar Muy poco Que llevar Muy poco Que mostrarle a Dios Que me pregunte Dios Mijo Cómo le fue en la misión Señor Pésimamente mal Cómo así Cómo así mi hijo Pésimamente mal Porque están vestidos De lo primero que todo Señor Están vestidos de negro Grandes pastores Zapato negro Saco negro ¿Sí? Pantalón negro Y corbata negra Cómo así mi hijo Bueno ellos me dijeron Que eran pastores Yo no sé La verdad es que no sé Ellos dijeron Que eran pastores Y así están vestidos Yo quiero que le ponga Sentido a esto A mis amados hermanos ¿Qué plato Le estaremos preparando Nosotros a Dios Con esta sopa Tan tremenda Que hemos hecho De toda esta cantidad De doctrinas Religiones Setas Ay cuando venga El maestro Que es el único Que va a decir Cuando pruebe ese plato El único Que va a decir Este es el único Plato que me gustó Y los demás Ay viene El llanto El dolor Y muchos me dirán Señor, señor Yo he comido En mi casa Tu viste Conmigo comiste Comiste ¿Qué irá a decir Papito Dios? ¿Comiste? ¿Tú crees que me iba A comer tu comida? Si mi palabra es La planta Que no plantó Mi padre Será desarraigada La planta Que no plantó Mi padre Oiga Entonces No sé qué plato Fue el que me guardaste Yo entré Pero no comí Y entonces Ahora que vamos a hacer Con esa cantidad De doctrinas Preparando cada uno Su comida diferente Y las nuevas Que están formando Porque nuevamente Se conforman Con las viejas Sino que también Están formando Nuevas doctrinas Amados hermanos ¿Qué hacemos? Amados hermanos Que me escuchan Que me ven ¿Qué le vamos A guardar a Dios? ¿Qué plato Usted en su doctrina Le está preparando A Dios? ¿Sí? ¿Y qué color De uniforme? Oiga ¿Y qué color De uniforme? Repito Él dejó el arco iris Hoy por la gloria Por la gloria De Dios Ya veo Algunas iglesias Que la gente Está vistiendo De color Gracias a la voz De visión En Cristo Internacional ¿Sí? Porque aquí No vestimos de negro Ni mandamos colores Negros al mundo Ya Algunos están Desmobelando En la ciudad De Santa Cruz Me contaron Que ya Hay una iglesia Que se está envisiendo Ya de blanco Y en la ciudad De Santa Cruz En Bolivia Bueno Dije yo Pues ya están Empezando por lo menos Gloria yo Por ello Amados hermanos Espero que esto Le quede a usted Y lo haya entendido Y lo ponga en práctica Vamos a darle Gracias Al Todopoderoso Porque hoy estamos orando Justamente Vamos a estar orando Amados hermanos Por aquellos que se han venido A humillar A conquistar Que están Entregando su cuerpo En sacrificio Vivo como olor fragante Gloria a Dios Por ello Pastor Edgar Léase esa lista De esa cantidad De gente Que también están buscando Y ojalá Que también se vistan Todos de blanco Gloria a Dios Por ello Pastor Edgar Amén siervo Amén siervo Si sea para la gloria Del Todopoderoso Entonces orando Por todos los pedidos De oración Y usted quiere dejar Su pedido de oración No dude en hacerlo A través del Whatsapp Más 5411 53193658 Así sea para la gloria Del Todopoderoso Estamos orando Desde acá De nuestro hermano Salvador de Jujuy Por Gualdina Valencia Por Efraín Rojas Zurita Por María Magdalena Jurado Por Alejandro Mamani Por Faustina Bonifacio E hijos También por Lamas Bianca Josefina Por Pamela Gutiérrez Rafael Zoraire Por Mercedes Cueva Carmen Valdivieso Y Mario Soto También tenemos También tenemos Nuestros hermanos Allá de Güemes Salta Junto a nuestro hermano Claudio Lamas Y su esposa Nuestro hermano José Luis Y su esposa Justina Torres Por María Pérez Y su hija Por Gladys Raya Por Gladys Raya Angélica Gómez Por Lamas Su esposo Y sus hijos Allá en la Quiaca También por Santos Lamas Y su esposa En Buenos Aires Tenemos a la hermanita Ruz Ramírez A Romero y Mendoza A Rafael Ojeda Y Valerio Tajés A la pastora Tania Ramírez A Abel Carlos Rova A Raquel Zacarías A Rafael Vargas Ventura A Demetrio Vargas Y Natividad En Venezuela Junto a nuestras hermanas Gladys Molina Y Mónica Lozada Tenemos a Aida Zavala Y su hijo Jefferson A Ludy Navarra Y sus hijos A Dolores Duché A José y Filomena Lozada A Pedro Rivas Y su sobrino Alí A María de los Ángeles A María Molina A Juan Bautista Lozada A Carmen Lozada Y su hijo César Como a Osman Movilio En Ecuador Nuestra hermana Blanca Huaylpa Y sus hijos A Rosa Franco Loaiza A Karina O'Maira Franco A Manuel Chicayza Piliza En Estados Unidos Nuestro hermano Edgardo Sarabia Joan Santana Nuestra hermana Wendy Flores Estelvina Nuestra hermana María Acuña Y sus hijas A nuestra hermana Evelyn A nuestra hermana Saray Urbano También tenemos Alicet Fernández Allá en California En Bolivia En Bolivia Por nuestra hermana Guadalupe Choque Toribia Vilca Nuestra hermana Leida Colque También En Francia Por nuestra hermana Romain Munier Y a mis flores Allá en México Sigue sumando Los pedidos de oración Con nuestra hermana Rosario Oriastegui Y su esposo Y sus hijos Cecilia Cano Su esposo Valerio Y sus hijos Efraín Jesús Yosmar Tenemos también A Faustino Oriastegui A María Luisa Hernández Martínez A Paul Tadeo A Alma Villatrío En Cuba A Mibia Morales También en Colombia Nuestra hermana Sofía Melengues Y su hija Karen Viviana Nuestra hermana Ana Moreno Rivera Y toda por supuesto La familia Moreno Rivera Allá en Colombia En Perú A Fernando Marín Núñez Gloria a Dios Siervo Así estamos orando Por cada uno de ellos Gloria al Señor Que bendición Amados hermanos Que bendición Es una bendición Gloriosa y poderosa Saber que hay gente Que distintos países Nos están sintonizando Nos están creyendo Y están testificando Porque cuando oramos aquí Ellos sienten la presencia De Dios allá Señor Te doy gracias Padre y gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Por este mensaje Papito Dios Por este plato Que tú me estás reclamando ¿Qué plato Será el que me voy a comer? ¿Y cuál será el mejor plato? Si cada uno se inventó Su plato A su manera O su partido Como partido político ¿Cuál será el mejor partido? ¿Cuál será trayendo La propuesta verdadera? Que permita yo Seguir hablando Más de esto Amados hermanos Gloria a Dios Porque tú creaste La iglesia Visión en Cristo Internacional Que tú mismo La llamaste Sentimos Todos los llamados En mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Esa es Visión en Cristo Internacional Y lo hizo Con un propósito ¿Verdad? A ver qué plato Estarán guardando Los otros Que no son Formados por Dios A ver Qué es lo que Están haciendo O cada partido Político Que no fue Formado por Dios A ver Que le guardamos A papá Gloria a Dios Padre amado Yo te doy Gracias por esta palabra Y lo pongo En tu presencia Todas las personas Que me están Escuchando Que me están Viendo Que se han Postrado Que se han Humillado Hoy que es Día De Biblia Oración Y ayuno Lo presento Delante de ti Padre amado Para que tú Tú tomes el control Dominio del señorío De cada uno de ellos Y tú empieces A actuar a esta hora Tú mismo santísimo Dios descontamina Purifica y santifica Cada uno de ellos Te lo ruego En el nombre De Cristo Jesús A los de visión En Cristo internacional Que tú mismo Señor Envía tu santo espíritu A esta hora En la En la Casa de oración Donde está Tania Donde está Celia Donde está Jujuy Envía santísimo Dios El pastor Edgar Ahí envía tu santo espíritu En este día Mándale también La porción Que le corresponde Que viene de lo alto Donde tenemos A visión en Cristo internacional Ahí en Potosí Con el pastor Enrique Ramírez Con su esposa Manda ese plato Bendito Dios Mejor esa unción Gloriosa y poderosa Padre amado Santísimo Dios No somos un plato De comida Estamos haciendo lo posible Por buscar tu presencia Como también Mándaselo también Al pastor Daniel Ahí en Villaguada Mándale ese plato Para todos Hoy que estamos ayunando Mándale ese plato Para todos Para la familia Espinosa Que está allá En Santa Cruz Señor Que también se puedan Comer ese bendito Y glorioso plato Dígame bien Padre amado Donde realmente El plato Tiene que ser El plato Que viene directamente Tuyo Que es el que está Fabricando Que es el que está Cocinando Visión en Cristo Internacional Y lo que tú quieres Que nos congreguemos Todos a una Que todos escuchen Señor Yo te pido De todo corazón Que todas las iglesias Del mundo Se conecten Con visión En Cristo Internacional Y así tengamos Un solo plato De comida Para guardarle A Cristo Pero cada uno Con su propia Vestimenta Dígame bien Con los colores Que corresponden A cada día Como hemos venido Enseñando A nivel mundial Padre amado Gloria a Dios Derrame esa unción Por Dios y glorioso Empieza a quemar Señor A los que están Uniformados Conforme a tu bendita Iglesia palabra Empieza a ramar Juego Santísimo Dios y a quemar Padre amado Santísimo Dios que sienta La unción Gloria a Dios y glorioso Los que están uniformados Hoy día jueves Que corresponde Al color amarillo Señor derrame Esa unción Y empieza a sanar Toda clase De enfermedad Y dolor A los que están Vestidos de amarillo En esta hora Santísimo Dios Que pertenecemos Al grupo Oye bien Al grupo De visión En Cristo Internacional En el nombre De Cristo De su espíritu Santo Derrama Juego Derrama Juego 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 Siendo Santísimo Dios A todos Los uniformados Con el color Amarillo Que corresponde Hoy jueves Santísimo Dios Derrame Esa unción Amarilla La unción Amarilla La unción Amarilla La unción Amarilla Padre Amado Para que todos Seamos sanados En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Sigue Ramando Juego 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 Santísimo Dios Y yo Rompo 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 Los decretos De oposición Y perturbación Diabólica Y satánica Rompo Los decretos Que han tenido Este pueblo Atrapado Frustrado Encadenado Amordazado Cautivo Preso Loqueado Que los ha tenido Santísimo Dios Esclavos Y embargado Cristo Bendito Porque este pueblo Embargado Porque cada quien Tiene su propio Vestimente Y nadie está Respetando Ni siquiera Los colores Del día Que tú Les enviaste Santísimo Dios Y dicen Ser cristianos De sana Dottrina Pero no Ni siquiera Conocemos El día El color De acuerdo Padre Amado Como tampoco Nadie Reconoce Padre Amado Santísimo Dios Para la gloria De tu santo Y precioso Maralloso Nombre Cristo Bendito Los seis Días De la semana Para guardar Su color Y su reverencia Para guardar Verdaderamente Lo que tú Nos has dado Que tenemos Que conservar Padre Amado Para así Recibir Una unción Porque cada día Recibió Su propia Unción Por eso Hiciste El lunes El martes Hiciste El miércoles El jueves Hiciste El viernes El sábado Hiciste El domingo Gloria a Dios Por ello Papito Dios Sigue Reamando Esa unción La unción Sigue cayendo Quemando Limpiando Purificando Santificando Y destruyendo Toda la fortaleza Y toda la fuerza Extraña Todo viento Contrario Principado Y potestades Padre Amado Santísimo Dios Te digo Una vez más Gracias 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 Papito Dios Por lo que has Hecho Lo que estás Haciendo Y lo que sé Que vas a hacer Yo los arranco Los arranco La gran Marino Que los tiene Atrapado Frustrado Encadenado Amortazado Cautivo Señor Los tiene preso Como también Los tiene Esclavo Y embargado ¿Por qué? Porque como no Conocemos Ni el día Ni el color No conocemos Santísimo Dios El color De cada día Ni el pisar Ni el caminar Ni el comer Santo Dios del cielo Gracias 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 Por enseñarnos Esta parte Y quiero que esto También llegue A los pies Y a los dios De todos los Grandes Gobernantes En el nombre De Cristo Jesús Por los cinco Continentes Y lo desato Eligaura Taura Con las bendiciones Y lo consagro A los pies De Cristo A todos los oyentes La emisora Los canales Los canales Que también Se han conectado Con nosotros En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios Por ello Para más Santísimo Dios Seguiremos hoy Para la gloria De la honra De todo Poderoso Lo invitamos Al culto Por la tarde Y nuevamente Por la noche En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios Amados hermanos Y a todos Los bendecimos A esta hora Con la bendición Del Padre Del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo En el cielo Que la luz De Cristo Melos Ilumine Les habló El apóstol O perdón O mejor si El mensajero De Dios Leonardo Moreno Rivera De visión en Cristo Internacional No lo olvide De mandar Su primicia Su ofrenda Su diezmo Si Dios Se lo pone En su corazón A la voz De visión En Cristo Internacional Se lo manda Al pastor A nombre El pastor Elga Mendoza Pérez Por Wister Unión A Jujuy Argentina Gloria yo por ello Amados hermanos Que el Dios Del cielo Me lo bendiga Pastor Elga Usted tiene Los controles Amén 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 Gloria a Dios Mis amados hermanos Así Hemos compartido La gran bendición Que Dios Nos ha traído En este hermoso día Para poder Ser edificados Y poder Estar todos Juntos Y unánimes Sintiendo el mismo Espíritu Y el mismo sentir mucho más en este día que Dios nos ha dado como ministerio para ayunar, gloria a Dios por ello estos son los controles de la voz de visión en Cristo internacional los despedimos de todos ustedes el hombre poderoso de Cristo y Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes grandemente hoy y siempre quiero trabajar en la obra del Señor y en el lugar santísimo al lado de mi Dios